Y tiene para cantarnos con su estilo, con su calidad Aderrochando simpatía para su gente bonita Sofía, la dulce voz del requinto El nombre Sofía, el de una reina Y aquí están tus fanáticas, las chicas bonitas del sur, del norte El centro y el oriente Y que siga cantando, que siga, que siga bailando Pasando fue de Belén y ya no volví más Pasando fue de Chamanca y ya no regresaré Esos dos ojitos lindos llorarán por mí Esos dos ojitos lindos llorarán por mí Esos dos corazoncitos sufrirán por mí Sufrirán por mí Ya me voy, ya me estoy yendo lejos, muy lejos de aquí Ya me voy, ya me estoy yendo lejos, muy lejos de aquí Cuando llores chinito linda, ya no regresaré Cuando llores chinito linda, ya no regresaré Ya no regresaré Vamos por esa tierra que nos ubica Román, Castilla, este es José Yanet Nos vamos por Chamanca, Miguel y San Tomás Ya me voy, ya me estoy yendo lejos, muy lejos de aquí Ya me voy, ya me estoy yendo lejos, muy lejos de aquí No llores chinito linda, ya no regresaré No llores chinito linda, ya no regresaré Ya no regresaré Me alejaré Me alejaré Me mataré Lejos, muy lejos de este lugar Pero eso sí Te olvidaré Hay cusquiñitos y corazón Yo mi verano Con su amor Me alejaré Me mataré Lejos, muy lejos De este lugar Pero eso sí Te olvidaré Hay cusquiñitos y corazón Yo mi verano Con su amor Los amigos de Quiñota ¿Cómo bailan? Vamos Víctor Masi Alberto Chalco Yo el Chalco Y esposa Antonia ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! El día de hoy se canalean Elizabeth y Paul Asensio ¿Y dónde están las chicas del Buzco? ¡Vueltecita! 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 de Producciones Salazar Gama Internacional Producciones Inca Perú Los tres socios de la conquista ¡Ajá! ¡Lo máximo! ¡Hay más! ¡Y que baile, que baile! ¡La cervecita salida! ¡Arriba, botella, las botellas arriba! ¡Sí, sí! ¡Y las chicas bonitas bailando! ¡Suapecito! ¡Sí!